Bueno, Roque, todavía no tenemos ninguna información nueva, o sea, las que están trascendiendo, que aparentemente el torneo amateur que estábamos jugando nosotros, por lo que se está hablando, va a ser muy difícil que se siga este año, o sea, por lo que se habla, se va a postergar este año, no se va a jugar. Y en los respetos del torneo de la liga, bueno, también lo que se sabe, los rumores que se sienten, de un comienzo por allá, por el mes de agosto sería. Sergio, el torneo federal, yo estuve diciendo que podría haber tres opciones, una de ellas tiene que ver con la consulta a los clubes que están jugando esta segunda fase del torneo federal, consultarle a ver cómo están económicamente y si quieren seguir jugando el torneo. La otra, según pude leer, la posibilidad de que ingresen, digamos, un campeonato un poco más corto en estos 98 equipos que han quedado, y la tercera opción es que se juegue el torneo con, en vez de cuatro ascensos este año, sino que sean ocho ascensos, pero directamente pasarlo para el año que viene. No sé si ha llegado a ustedes esta novedad. Sí, sí, eso que decís vos, bueno, consultar a los clubes, no es cierto, cómo están. Como sabrás, los clubes creo que están todos en este momento económicamente, esto no les cayó bien, sobre que ha venido un año difícil ya con esto, los clubes, el club nuestro está, como todos, completamente cerrado, sin ninguna actividad de nada, y bueno, sin ningún ingreso, no es cierto, porque los clubes viven el día a día con los alquileres, en el caso nuestro, del salón grande, del buffet, y bueno, y actividades que se van haciendo, y algunas cenas y cosas que se realizan en el club para poder generar plata. Pero en este momento el club está totalmente cerrado. Sí, además, en el caso de Belgrano, con tanta cantidad de refuerzos, que si bien hoy no se encuentran en la localidad, que seguramente habrá que cumplir, habrá que evaluar, ustedes seguramente no han evaluado cómo va a ser esta situación. Sí, sí, seguro, bueno, los jugadores de afuera, en el momento que ya se habían suspendido los partidos, cada uno se fue a su lugar de origen, y bueno, y ahora ver cómo seguimos con esto, porque como te decía recién, esto se va a parar, y no sabemos bien bien cuándo va a ser el comienzo, o sea, que va a ser armar todo de nuevo con los presupuestos y todo lo que se viene, porque como veníamos, es imposible salir. Claro, una situación muy difícil, ¿no? En este caso habrá que ver cuáles son los cambios, bueno, y también qué es lo que pretende seguramente Diego, que es el técnico, y qué jugador de afuera se puede volver a traer o no. Por ahí en 15 días, que está la cuarentena ya por el 13 de abril, esto termina, pero bueno, va a ser muy difícil que hasta julio, quizás, agosto no comience nada, ¿no? Y sí, más allá de los jugadores, hay jugadores que viven del fútbol, así que se les pone también, se les va a poner muy difícil, o sea, esto es muy complicado para todos, y sí, como decís vos, si el torneo tiene un comienzo de allá por agosto, tenemos que volver a hacer una mini pretemporada, porque los chicos están más allá que tienen, que el profe Salvi le está dando los trabajos, que bueno, los hacen en casa, antes los primeros días podían salir a hacer una pasada por la calle, en este momento ya no se lo puede hacer más, así que cada vez se complica más. Por último, Sergio, se le complica bastante al club poder cumplir con los contractos, me refiero a los sueldos de los jugadores y también de Diego, Diego Escobar. Sí, sí, como te decía recién, totalmente complicado, porque como el club está totalmente cerrado, no tiene un ingreso de nada, así que estamos complicados en ese tema, y bueno, ver a ver cómo seguimos con esto ahora. Sergio, como siempre, un abrazo, ojalá todos se solucionen, sabemos que hoy el fútbol no es prioridad, pero también queríamos saber un poco la situación de los clubes. Hoy hablemos de Belgrano, después seguramente en próxima edición hablaremos de San Martín, que también tiene jugadores parados y que además tiene jugadores de afuera, así que gracias por ahora, Sergio. Vale, Roque, muchas gracias a vos por siempre estar preguntando, un abrazo a todos y que esto pase pronto.